Bienvenidos a este nuevo vídeo de ejercicios resueltos de estadística. En este vídeo veremos un problema de probabilidad aplicado al ámbito de la medicina o la farmacia. Recuerda, cada vez que en el vídeo nos des una pista o una información clave, aparecerá este símbolo. Intenta parar el vídeo en ese momento y continuar el ejercicio por ti mismo. Y estate también atento a las conclusiones de los ejercicios y a las interpretaciones de los resultados. Cada vez que se hagan, aparecerá este otro símbolo. Un laboratorio farmacéutico está probando un nuevo medicamento y se están estudiando los efectos secundarios que provoca. Se sabe que la probabilidad de que el medicamento provoque mareos es 0,20 y de que provoque náuseas es 0,50. También se sabe que la probabilidad de que provoque solo mareos es 0,15. Nos preguntan, ¿qué probabilidad hay de que el medicamento provoque algún efecto secundario? ¿Qué probabilidad hay de que el medicamento provoque los dos efectos secundarios? ¿Qué probabilidad hay de que el medicamento provoque solo náuseas? ¿Qué probabilidad hay de que el medicamento provoque náuseas si ha provocado mareos? ¿Y son independientes los efectos secundarios? Bien, para empezar vamos a llamar M al suceso consistente en que el medicamento provoque mareos y N al suceso consistente en que el medicamento provoque náuseas. Vamos a suponer además que solamente existen estos dos posibles efectos secundarios. En el enunciado nos dicen que la probabilidad de que el medicamento provoque mareos es 0,2 y la probabilidad de que el medicamento provoque náuseas es 0,5. Y la probabilidad de que provoque solo mareos, es decir, la probabilidad de que provoque mareos y no provoque náuseas, que es la intersección del suceso mareo y el contrario de náuseas. Esta probabilidad es 0,15. Bien, antes de nada conviene que construyamos el espacio probabilístico de este experimento y para eso vamos a hacer el típico diagrama de árbol. Puesto que solo nos interesa medir en cada individuo dos características, la característica correspondiente a si el fármaco provoca mareos y la característica correspondiente a si el fármaco provoca náuseas, tendremos un árbol con dos niveles. El primer nivel puede ser para mareos y el segundo nivel del árbol será para la característica correspondiente a provocar náuseas. En el primer nivel se pueden dar dos casos, que el fármaco provoque mareos o que no y en el segundo nivel pues tendremos también por cada una de las ramas dos posibilidades, que el fármaco provoque náuseas o que no y lo mismo en este otro caso. Así que el espacio probabilístico estará formado por cuatro sucesos que serían que el fármaco provoque mareos y intersección provoque náuseas que provoque mareos y no provoque náuseas que no provoque mareos y provoque náuseas y que no provoque mareos y tampoco provoque náuseas. Bien, a la hora de calcular las probabilidades de cada uno de estos cuatro sucesos vamos a etiquetar las ramas con las probabilidades que conocemos. Conocemos la probabilidad de mareo que es 0,2 y por tanto la probabilidad de no tener mareos será 1 menos la probabilidad de tener mareos que será 0,8. A continuación pasaríamos a las probabilidades de las ramas del segundo nivel pero estas probabilidades no las conocemos. Hay que tener cuidado con no cometer el error de poner aquí la probabilidad de náusea 0,5 puesto que esta probabilidad es una probabilidad condicionada y la probabilidad que nos dan enunciado es una probabilidad es la probabilidad sin condicionar la probabilidad simplemente de presentar náuseas. Por tanto esta probabilidad no la conocemos y tendremos que calcularla a partir de los datos que nos dan enunciado. Lo que sí conocemos es la probabilidad de que el suceso provoque solo mareos es decir la probabilidad de este caso que es 0,15. Bien pues a partir de aquí vamos a ver cómo podríamos completar el árbol. Para ello vamos a representar cada uno de los sucesos mediante un diagrama de conjuntos. Supongamos que este es el conjunto correspondiente al suceso presentar mareos y este es el conjunto correspondiente al suceso presentar náuseas. Esta región sería la región correspondiente al suceso presentar mareos y náuseas. Esta sería la región correspondiente al suceso presentar mareos y no presentar náuseas. Esta sería la región correspondiente al suceso no presentar mareos y presentar náuseas. Y si dibujamos también el espacio muestral, lo que queda fuera sería el suceso correspondiente a no presentar ni mareos ni náuseas. Bien, pues a partir de aquí es fácil calcular las probabilidades, puesto que la probabilidad del suceso mareo y no náuseas, esta región, la probabilidad es 0,15. Como se aprecia en el gráfico, la probabilidad del suceso mareo es la probabilidad de mareo y no tener náuseas, más la probabilidad de mareo y tener náuseas. Y esta probabilidad, según el enunciado, es 0,2, pues la probabilidad de mareo y náuseas tiene que ser justo lo que falta hasta 0,2, es decir, 0,05. Del mismo modo, podemos sacar la probabilidad de no tener mareo y presentar náuseas, ya que la probabilidad del suceso náuseas, que está en rojo, se ha enunciado al 0,5. Y según el gráfico vemos fácilmente que será la suma de la probabilidad de suceso mareo y náuseas y la probabilidad de no mareo y náuseas. Por tanto, la probabilidad de este suceso será lo que falta hasta 0,5, que es 0,45. Y finalmente, en el caso de no presentar ninguno de los efectos secundarios, ni mareo ni náuseas, puesto que la probabilidad del espacio muestral siempre tiene que ser 1, así que la probabilidad del suceso no tener mareo y no tener náuseas será 1, menos 0,15, menos 0,05 y menos 0,45. Es decir, nos quedará 0,35. Por tanto, ya tenemos las probabilidades de los cuatro casos posibles del espacio probabilístico. La probabilidad de mareo y náuseas es 0,05. La probabilidad de no tener mareo y presentar náuseas es 0,45. Y finalmente, la probabilidad de no tener ni mareo ni náuseas es 0,35. Bien, a partir de aquí, podríamos completar fácilmente ya el árbol, puesto que recordamos que la probabilidad de cada uno de los sucesos se calcula multiplicando las probabilidades de las ramas que conducen hasta él. En el caso de la primera rama, la probabilidad de tener mareo y presentar náuseas es 0,05 y tiene que ser el producto de 0,2 por la probabilidad de esta rama, que es la probabilidad de náuseas condicionado por presentar mareo. Es decir, dividiendo 0,05 entre 0,2 nos da 0,25, que es la probabilidad de náuseas condicionado por presentar mareos. Y la probabilidad de no tener náuseas condicionado por presentar mareo, pues será justo 1 menos 0,25, 0,75. Del mismo modo, si nos fijamos en la última rama, el suceso consistente en no tener mareos ni náuseas, la probabilidad es 0,35 y esta probabilidad es el producto de la probabilidad de no presentar mareos, que es 0,8, por la probabilidad X de no presentar náuseas condicionado por no presentar mareos. De manera que esta probabilidad, la probabilidad de no presentar náuseas condicionado por no presentar mareos, será 0,35 entre 0,8, lo que nos da una probabilidad de 0,4375. Y, por tanto, la probabilidad de presentar náuseas, en el caso, o condicionado por no tener mareos, será 1 menos 0,4375, y nos queda 0,5625. Y con esto tendríamos el árbol probabilístico completo, con lo cual, a partir de ahora, calcular cualquier probabilidad que nos pidan va a resultar bastante sencillo. Bien, pasamos ahora a contestar, entonces, las preguntas del enunciado. En primer lugar, nos dicen qué probabilidad hay de que el medicamento provoque algún efecto secundario. La probabilidad que provoque algún efecto secundario es la probabilidad de la unión del suceso presentar mareos y el suceso presentar náuseas. Es decir, alguno quiere decir o que provoque mareos o que provoque náuseas. Por tanto, se trata de la unión. Puesto que tenemos construido el espacio probabilístico del experimento, recordemos que la probabilidad de cualquier suceso se puede calcular sumando simplemente las probabilidades de los sucesos elementales que lo componen. En este caso, el suceso consistente en tener algún efecto secundario estaría formado por este suceso elemental, por este y por este. En el diagrama se corresponde justo con la región dibujada en color amarillo. Por tanto, la probabilidad de la unión del suceso mareo con el suceso náusea será 0,05 más 0,15 más 0,45. Lo que nos da un total 0,65. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué probabilidad hay de que el medicamento provoque los dos efectos secundarios? Es decir, que provoque tanto mareo como náuseas. Bien, pues esta probabilidad es la probabilidad del suceso intersección, del suceso mareo y el suceso náuseas. Recordemos que la intersección está asociada al nexo y, es decir, tienen que ocurrir simultáneamente los dos sucesos mareo y náuseas. Bien, al igual que antes, si nos fijamos en el espacio probabilístico, veremos que el suceso mareo y náuseas solamente está formado por un suceso elemental, que es justo este. Y en el diagrama es la región que está dibujada en color amarillo. Por tanto, la probabilidad de que se presenten los dos efectos secundarios será 0,05. En tercer lugar, nos preguntan, ¿qué probabilidad hay de que el medicamento provoque sólo náuseas? Es decir, que provoque náuseas, pero no provoque mareos. Por tanto, se trata del suceso formado por la intersección del contrario del suceso mareo y náuseas. O, dicho otro modo, esto sería la diferencia de sucesos entre náuseas y mareos. Bien, como hemos hecho en los dos apartados anteriores, si vamos al espacio probabilístico, veremos que el único suceso elemental que forma parte del suceso que nos interesa es este que tenemos aquí. Y en el diagrama se trata justo de la región que está dibujada en color amarillo. Por tanto, la probabilidad de este suceso es inmediata, es 0,45. La siguiente pregunta nos dice, ¿en qué probabilidad hay de que el medicamento provoque náuseas si ha provocado mareos? En este caso, se trata de calcular la probabilidad de que el medicamento provoque náuseas, pero condicionado porque ha provocado mareos. Es decir, tenemos información, nos dicen que el fármaco ha provocado mareos, por tanto, el suceso mareo condiciona, y sabiendo que ha provocado mareos, tenemos que calcular la probabilidad de que además provoque náuseas. Bien, en este caso, puesto que se trata de una probabilidad condicionada, simplemente vamos a aplicar la fórmula de la probabilidad condicionada, que es la probabilidad de la intersección del suceso mareo y náuseas, dividido entre la probabilidad del suceso mareo, y estas dos probabilidades las tenemos ya. La probabilidad de la intersección la hemos calculado en el segundo apartado. Recordamos que era 0,05 y la probabilidad de presentar mareo no la daban en el enunciado. Era 0,2, por tanto, la probabilidad condicionada es 0,25. Para terminar, nos preguntan si son independientes los efectos secundarios. Bien, recordemos que para que dos sucesos de un mismo experimento aleatorio sean independientes, tiene que cumplirse que la probabilidad de la intersección, en este caso de mareo y náuseas, es igual al producto de las probabilidades del suceso mareo por el suceso náuseas. Así que, vamos a ver si se cumple esta igualdad. La probabilidad de la intersección de mareo y náuseas la hemos calculado en el segundo apartado, sabemos que era 0,05. La probabilidad de mareos, la conocemos del enunciado, era 0,2. Y la probabilidad de náuseas, también la sabemos del enunciado, que era 0,5. 0,2 por 0,5 es 0,1, que evidentemente es distinto de 0,05. Por tanto, podemos concluir que se trata de sucesos dependientes. Gracias.